Va a ser muy importante reunirnos inmediatamente después a pensar en el partido. Porque hay un grupo de gente que no tiene los principios del partido como los que los tenemos, como sí los tenemos los que estamos aquí, que van a andar al acecho y van a querer a la mala hacerse del partido. Y creo que va a ser muy importante, porque más allá de cualquier coyuntura electoral y más allá de cualquier candidatura,